¡Buenas a todos! Mirá si no te voy a alentar, Belgrano ¿Vos te pensás que voy a dejar de estar a tu lado por dos resultados? ¿Que me voy a olvidar de vos porque estamos en la B? Yo cuando te canto, no vengo por salir campeón Vengo porque te... Es un juramento Lo nuestro, Belgrano, es para siempre Desde que mis viejos se mataron en un telo de mala muerte esa noche del 79 A la salida de un baile en el Club Ala Y ahí germiné Y será hasta el día de mi funeral Yo me estaba gestando y mi viejo me cantaba canciones tuyas Y yo lo hice con mis hijos y lo voy a hacer con mis nietos Y estoy convencido que existe la filial celeste en el cielo Y allá se juntan todos los que extrañamos para agitar y escabian Y le hacen el aguante a estos colores Por eso cuando juega Belgrano el cielo está más celeste, más hermoso, más nuestro ¿En serio, Belgrano? ¿En serio te creíste que hoy sábado no iba a estar porque no pateamos al arco hace 6 meses? Si vos me enseñaste cómo se hace el carnaval Fue en Alberdi donde descubrí que por tus calles pueden caminar abogados ricos y cirujas Que iban a levantar trapos de la primera barra para poder entrar a la cancha porque no tenían para el boleto Belgrano inspiró a los agitadores de la reforma De la cancha de Belgrano salían los luchadores del cordobazo Acá cantó Mercedes Sosas y mi patria recuperó la democracia A mi casa fue Jiménez para el cumple y en esos para avalanchas se colgó Rodrigo Por Belgrano lloré como un boludo por la alegría más fuerte y por la tristeza más desgarradora Por Belgrano me fui a Tucumán parado en un bondi que calentaba cada 50 kilómetros Por Belgrano le pedí perdón a mi señora porque cumplió años justo el día que nos tocó la promoción con Quilmer Por Belgrano fui a la cancha de River y sentí la felicidad que otros nunca van a sentir Y por Belgrano llené Curitiba y nadie podía creer lo que estaba pasando Por Belgrano me levanto siempre pensándote Por Belgrano siempre agradezco esta bendición de estar vivo A la cancha de Belgrano fui en familia, fui con amigos, fui solo Por Belgrano me puse hasta las manos Por Belgrano perdí Ita pero gané ilusión Por Belgrano me hice hombre Por Belgrano aprendí a respetar a las mujeres que se la juegan A defender la libertad de los niños Por Belgrano descubrí que siempre voy a preferir un negro maleducado antes que un carteludo careta Por Belgrano voy a estar siempre y no me asusta la categoría Si estuvimos más tiempo en la beca en primera Y no dejamos nunca de alentar a nuestra gente Estuvimos siempre cerca de los nuestros Soy de Belgrano porque me encanta el Verdi Porque las minas que van a ver a Belgrano son de esas que se la bancan en la cama y en la calle De Belgrano los doctorcitos del clínica que hacían sus residencias Y levantaban a los muertos que la dictadura tiraba de madrugada en el pasaje a Guaducho De Belgrano los laburantes de la cervecería De laburantes y de estudiantes que viven en los conventillos de Santa Rosa Ahí está Belgrano Los murgueros que defienden el patrimonio, los artistas de la piojera De Belgrano la parte más popular de Córdoba De Belgrano los que hasta ahora se emocionan aunque no tengamos nada Por eso quiero que no se vaya nadie Es hora de que estemos todos juntos Hinchas, jugadores, cuerpos técnicos Todos De Belgrano el sol y la luna De Belgrano mis mejores tardes De Belgrano mi vida Nuestras vidas y estos colores Y aunque hoy el día esté hermoso Y dé para cualquier cosa Acá me tenés Belgrano Haciéndolo por vos como toda la vida Por eso si mirás bien me volverás a encontrar Acá me tenés Belgrano Para dejarte otro sábado Con mi cuerpo roto Con mi garganta herida de tantas noches que no se acabaron nunca Acá estoy Belgrano Siempre con vos Juega el celeste Que sea lo que Dios quiera Y Dios quiera que gane la B Y Dios quiera que gane la B